Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro El día de desayuno igual, lavarse la mirada y suspirar Salir por esas calles como siempre, luchando para no pensar Solo, perdido en el apuro de la gente, te fuiste con la noche y estoy solo En manos de la soledad, siempre Solo, juntado de tristeza en todo el cuerpo, buscando los lugares del recuerdo Para sufrir un poco más, un poco más Hoy de anochecer, cerré mis ojos, tu lugar vacío me miraba El desencanto igual, sacarse la patria y suspirar Pudirse en el delirio de la nuada, para sufrir un poco más Solo, perdido en el apuro de la gente, te fuiste con la noche y estoy solo En manos de la soledad, siempre Solo, juntado de tristeza en todo el cuerpo, buscando los lugares del recuerdo Para sufrir un poco más Para sufrir un poco más Un poco más Solo, perdido en el apuro de la gente, te fuiste con la noche y estoy solo En manos de la soledad, siempre En manos de la soledad, siempre y solo Juntado de tristeza en todo el cuerpo, buscando los lugares del recuerdo Para sufrir un poco más La música del inframundo de la salsa Vampiro Mi corazón, perdido en el apuro de la gente, mi corazón se siente solo Solo y triste porque no estás a mi lado, si yo te adoro Mi corazón, perdido en el apuro de la gente, mi corazón se siente solo Esta soledad no la resisto más, me he tocado fondo Sin mi corazón, perdido en el apuro de la gente, mi corazón se siente solo Sin tu amor, me siento solo Sin mi corazón, perdido en el apuro de la gente, mi corazón se siente solo Como extraño tus caricias, como extraño tu sonrisa Este es un éxito, DJ Vampiro Mi corazón, perdido en el apuro de la gente, mi corazón se siente solo Es que esta vida no tiene sentido si tú no estás Mi corazón, perdido en el apuro de la gente, mi corazón se siente solo Tus labios ardientes, tu cuerpo caliente, me hace mucha falta Tus labios ardientes, tu cuerpo caliente, mi corazón se siente solo Contigo suelo está despierto, no te puedo evitar